¿Qué visita está organizada por el Instituto Italo-Latinoamericano de Cooperación, el ILA? El ILA es un instituto que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y está integrado por, además de Italia, de todos los países latinoamericanos. Son más de 20 países que integran el ILA. Esta organización tiene un programa sobre investigación y vigilancia de la inocuidad alimentaria destinado a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. A partir de una interacción que tuvimos nosotros el año pasado, en el cual profesionales de INTA viajaron a Italia a capacitarse con becas de ILA, la institución propuso realizar este seminario acá en Salta, con la idea de encontrar futuros proyectos de cooperación técnica internacional asociados a esta temática que involucran a estos países que yo te acabo de mencionar, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Es por eso que, además de profesionales de INTA, de SENASA, de Argentina, estamos contando con la visita de profesionales del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay y del Ministerio de Agricultura y Ganadería también de la República Oriental del Uruguay. INTA es un instituto de investigación, investigación y extensión, no hace controles. El control sanitario en Argentina está en manos de SENASA y del INAL. INTA es un brazo científico tecnológico respecto de esta problemática, apoya con investigación, pero como se mostró en las charlas de ayer y como se está mostrando ahora en esta visita, hay una articulación entre el INTA, el SENASA, el INAL, ya que el control es una herramienta, digamos, necesaria, pero lo más importante es la capacitación para prevenir problemas. Entonces, esa capacitación la hacen de manera conjunta el INTA, el SENASA, el INAL. Entonces, lo importante para destacar ahí es la articulación, cómo se articulan las diferentes instituciones en el territorio, no sólo para ejecutar el control, sino para prevenir a través de la capacitación. Gracias. 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 Gracias.